...y lo callaron, robando fina al barba, que se piden en la web. Y además lo habían acusado de hacer bullying en la última facultad que visitamos. Nos pide tener discriminación de género, y como por decir que éramos reyes, nos lo abuchearon. Y ahora mejor nos presentaremos como lepartí socialite de los adoradores del cisgénere, bebé, 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 por aquello del lenguaje inclusive. Y por unos cuantos besitos les venimos ofreciendo una oferta, una propaganda, que no le digan, que no le cuenten, que la luna es queso, aquí sus copitos y aquí es eso. Usted no va a pagar 100, no va a pagar 50, ni 25, solo 10 pesitos para sacarse su cuento con el partí de socialite de los adoradores del cisgénere, bebé, bebé. Además, por el mismo precio, por el mismo precio, les musiqués, eléctricamente, universitarie, les deleitarán el oído con una cordillita dedicada a la nariz. Por cierto, hace rato una chica de la audiencia aprovechó para darme su cartita para los reyes y pide así. No, 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 no. Para mí no pido nada, porque sí, sé muy bien que le he portado un poquito mal, pero a mi madre, por favor, que se ha portado muy bien, que tráiganle un yerno, bien lindo, inteligente, sexy, con sentido de humor, que sea millonario, ella se lo merece. Gloria de misa de coronación de noche. Gracias. 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 Balthasare. 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 Oye, y hablando de cultura, ¿qué te parece si les contamos a estos chavos algo sobre la verdadera historia de los reyes magos? Ah, pues yo creo que estaría muy bien que ustedes se enteren que nosotros, los dos reyes magos, no somos tres, sino más bien cuatro, porque fíjense que existió un cuarto rey mago que se llamaba Artabani. Ah, pues ya se perdieron parte de la historia, ya se perdieron parte de la historia. Y bueno, pues que a él le pasó más o menos lo que al Melchor, que él no vino. Pues cuenta la historia que este Artabani había quedado de ver con sus compañeros Melchor, Gaspar y Baltasar en Bosipa, cerca del monte Ushita. Y pues que se encuentra con un señor que lo habían asaltado, le habían quitado todo, además de dejarlo malherido, y como era un rey muy noble, le dio un diamante. Órale, que en realidad ese diamante era parte del regalo que le llevaba al niño Dios, porque Artabani, como su nombre lo indica, tenía Artabani, Artos Mercedes y Artos BMW. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Artabani llevaba al niño Dios piedras preciosas, rubíes, carves y diamantes, macoches. Ay bueno, y pues para andar haciéndole la Cruz Roja y levantar heridos, esto retrasó su viaje. Y al llegar al destino, encontró una notita de los otros tres reyes que le decían que ya no podían esperarlo y lo dejaron. Pero cuenta la historia que acababa en ese sitio solito. Y como en ese entonces no había GPS, tuvo que rifársela solo, pero finalmente, cuando logró llegar, ya la Virgen, el Niño, San José, se habían pegado porque el tal Herodes ya andaba pisándole los talones. Y se huyeron para Egipto donde estarían a salvo. Oye, y si tú no quieres que nosotros estemos a salvo, mejor anuncia lo que sigue porque los músicos ya me están viendo re reo. Espárense, aguanten, aguanten, Mara. Nomás les digo a estos chavos que lo que enseguida escucharán es flor de invierno. Beben y beben. Hola, una pregunta. ¿Esto es el nombre de la canción o es Paco? ¿Es el nombre de los músicos? Ah, no, 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 los indicados. ¿Ven? ¿Dinindicados, compañeros, músicos? Vamos, Rubico Avelén. Ese es el nombre de la rola que sigue. No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Amén. 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 Tú dime, tú dime, ¿en este país quién tiene chimeneas? Y menos en la red donde nos entregamos los peces. Ahí no hay chimeneas más que las del Pollo Feliz. En Cartúmen, a nosotros, ¿a dónde nos mandan a repartir juguetes? Mechoacán, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Obvio, tenemos que ir de tres en tres, aunque en nuestro caso de a dos, porque si no la violencia, los desaparecidos y los narcos. Ya, 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 ni le pidas ni va a estar. Que la semana pasada estuvo ahí en la Plaza Regina, hartas horas parada y nada de nada. Ay, Gasparino, ya no hables de eso. Y mira, mejor te platico que estaba viendo un TikTok de un papá que fue a comprar los juguetes de su hija. Para Reyes, y llega a la tienda, te pregunta por el modelo de la Barbie violinista. Y le dijeron, sí, esto costaba tres mil pesos. Luego, la Barbie oboísta estaba como en seis mil. Y luego la de la Barbie soprano costaba siete mil. Y la cheliza estaba muy barata. ¿Cuánto? ¿Trescientos baros? Ay, no, te has de ver equivocado. Ha de haber sido la Barbie chelera, no chelera. Oh, pues quizá. Pero por último, el papá le dice a la dependiente, no, mire, mejor denme el modelo Barbie divorciada. Claro. Porque pensó que sería más barata y sabes cuánto costaba para la bauta. ¡Treinta mil babos! ¿Pero por qué tan caro? Ah, pues porque se venía. Por la casa. Y la mitad del sueldo. ¿Y qué? Junto con su productividad. Pobre qué. Pobre qué. ¿Y para qué hacer tantos con viejos? ¡Pobre qué! Ya nos dicen con la hiroginia, Baltán. Y aquí, aquí nos vamos a quejar por lo menos todas las mujeres encabezadas por mi. Nosotros regresemos a los cantos de estas voces ilimitadas. Escucharemos Blanca Navidad. Y luego, la llegada de los tres reyes magos. Ahora sí, ya se van a incluir su programa. Le digo que valió la pena que lleve desde el año. Y para último, beben, beben. ¿Qué será que esta bolita la cantan tanto? Ya parece que están invocando algo, ¿no? Ay, André, Gasparina, que si criticas a las músicas, no se van a mochar con nosotros. Bueno, pues mejor de cambio. Gracias. 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 Gracias.